Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy seguiremos con estas encuestas, estas votaciones sobre la gala especial 2022, hoy la segunda categoría, que son las reacciones de modo carrera. Son básicamente clips de todo el año de modo carrera. Y son los mejores. Son los mejores en los diferentes premios que tenemos. Aquí, para presentar los nominados, evidentemente, no lo he hecho con imágenes, así que lo que tengo son los clips. Lo que tengo son los clips que vamos a ver a continuación. Pero bueno, os voy a enseñar los nominados de cada categoría y ahí lo vamos viendo, ¿no? Bueno, como en el de ayer, aquí, bueno, señor Espectro, esto ya sabéis que aquí podéis poner un correo por los que pongáis el vuestro, si queréis recibir de vuelta vuestras respuestas. Y si no, pues da igual, poned lo que os dé la gana, que os va a dejar entrar. Para la mayor victoria tenemos varios nominados. Tenemos un PSG 2, Mónaco 4 de la serie de Mónaco. Un Brentford 0, Manchester United 9, un Real Madrid 7, Mónaco 0 de la serie del Madrid, no de la del Mónaco, evidentemente. Un Atlético de Madrid 0, Real Madrid 7, en esa eliminatoria que acabó con un 1-12 global. Un Ríos 2, 5, Manchester City 1. Y un Real Madrid 9, Granada 0, que al descanso iba 7-0. ¿Vale? Son los nominados para esta categoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues chicos, os voy a enseñar los clips de estos nominados. Ahora sí que se me ha rayado un poco esto dentro. Está bien así, chicos. Atlético de Madrid, Real Madrid. No voy a arriesgar lo más mínimo. Tenemos la eliminatoria decidida. Sí, pero bueno, es que a ver, joder, los mejores jugadores tienen que jugar los mejores partidos. Los mejores partidos son estos, aunque la eliminatoria esté ya decidida. Vamos al Metropolitano. A ganar al Metropolitano también, tío. Y si goleamos otra vez, pues goleamos otra vez. ¿Os imagináis otros 5 y meter 10 en la eliminatoria? Pues sería escandaloso. ¡Vámonos! Ahí está el primero. No sé si marcaremos 5, pero Asensio ya adelanta al equipo. Hostia, se han expulsado a Saka, ni me he enterado. Acaban de hacer una falta, pero no sabía que lo habían expulsado. Pues bueno, pues el Atlético con uno menos, lo que le faltaba. ¡Qué golazo de Mondi! ¡Pero bueno! ¡Madre mía, vale, con la ida marca ahora en la vuelta! ¡Qué golazo ha metido ahí al palo corto! Bueno, bueno, bueno. ¡Madre mía, esto va a acabar muy mal para el Atlético, eh! 0-3, esto va a acabar muy mal, eh. 0-3, 8-1 en la eliminatoria. Un jugador menos. Yo casi que me retiraba del partido, eh. ¿Dónde iba Olak? ¿Dónde iba Olak en esta? Olak ya está incluso desubicado. ¡Cinco! Arco Kilian, y ya van 10. ¡Qué gran visión del jugador! ¡Otro más! ¡Holan! El 0-6. Marca ya hasta cubo. 0-7. Pues... Pues no han sido 10. Han sido 12. ¡Madre de Dios! Tampoco podemos aplicar aquí ahora lo de... No, es que estaban con uno menos. Pues claro, el partido de ida no estaban con uno menos y se han llevado 5. Y se podría haber llevado 7 perfectamente también en el partido de ida. Benford, Manchester United. Para empezar hoy, en finales de la Carabaoca. ¡Oye, golazo que acaba de meter Bruno Fernández! Pues el segundo, Rashford. Bruno, el 0-3. ¡Qué buena es la Greenwood con Rashford! 0-4. Le está cayendo a Lorenford, eh. Gol de Pogba con piedra izquierda al palo corto. 0-5 en 38 minutos, eh. ¡Uy, le han echado penalti a Rashford, chicos! Puede ser el sexto. Justo antes de acabar la primera parte. A ver, penaltis se lo han hecho a Rashford. Lleva dos Bruno. Lleva dos Rashford. En atributos de penaltis... Es verdad que tiene Bruno un poco más. Pero venga, tío. Se lo han echado a Rashford. Vamos a intentar hacer el hat-trick con Rashford, ¿no? Bueno. A ver si no se va a ir fuera. Ahora... ¡Uf! La adivinada. La adivinada y el gol. ¿Eh? Que le gusta mucho al juego adivinar. Pues le ha tirado imposible de parar para que... Pues el tercero de Rashford, hat-trick. Y 0-6 al descanso. Chicos, mira. Este era el objetivo. El objetivo era este. Hombre, no esperaba ir 0-6 al descanso. Pero sí que el objetivo del partido era, sin duda, golear. ¿Vale? El objetivo era golear. Y no preocuparnos del partido de vuelta. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido porque al descanso esto está 0-6. Voy a dejar a los mismos. Podría hacer cambios. Pero, bueno. Supongo que haré cambios más adelante en el partido. Que ni están casados físicamente ni nada. Y el siguiente no van a jugar los suplentes. Pero esto ya está... Esto ya va para goleada histórica, ¿eh? Como sigamos marcando goles, yo no sé si vamos a llegar a 10. Está el partido de la cámara lenta. Parece que los jugadores están como el Bayern contra el Barça, ¿no? Que van andando y marcan goles ya por marcar. Pues nada, que Sancho no había marcado y ha dicho... Venga, tío. Yo también quiero mi gol. 0-8. Vale Martial y también quiere otro gol. Pues nada, venga. Ay, nos ha cortado la última, tío. Podríamos haber conseguido el décimo. Bueno. 0-9. Es una locura absoluta lo de este resultado. A ver, es que yo me lo estoy tomando aquí un poco de cachondeo porque es que ha empezado a caer goles y goles y goles y goles y goles, pero yo creo que me han marcado nueve goles. Parque de los Príncipes. París Ayer no hay Monaco. Partido que puede sentenciar la liga en enero. Y Charli son con... Pedro, Pedro González, tío. Que no sabía quién era el 10, joder. Y Pedro González ahí está en un partido clave apareciendo después de su lesión. Qué recuperación, qué recuperación de Renato. Balón de Pedro para Díaz bien fuera de juego. Uy, está Pedro con espacio. Deja para Carlos Soler hace el 0-2 en el Parque de los Príncipes. Chicos, 0-2 al descanso. Cero oportunidades igual de Paris Saint-Germain que ha tenido un par de tiros lejanos. Y de momento, pues el PSG domina la posesión, deja muchos espacios y cuando recuperamos volamos a la contra. Espero que sea una segunda parte similar e incluso podamos marcar más, ¿eh? ¡Ha sido penalti! ¡Ha sido penalti a Diñe! ¡Ha sido penalti a Diñe! Uy, chicos, uy, chicos. Vale, vale, vale. No hay que hacer el pecho frío, ¿eh? No hay que hacer el pecho frío. No hay que hacer el pecho frío, ¿vale? ¡Lo está tirando solo! ¡Vale, ha marcado! ¡Ha marcado! ¡Tío! ¿Qué le pasa al juego a este, tío? El juego a este está boboeadísimo, de verdad. O sea, no he tardado en entrar a tirar el penalti. De hecho, es que hasta que no termina el temporizador no ha tirado el penalti, creo. Bueno, no lo sé, tío. Se ha bobeado esto, pero por suerte lo ha tirado solo y lo ha marcado Gerard Moreno. Chicos, 0-3 en el Parque de los Príncipes. Los rebotes, los rebotitos, los rebotitos de Messi. Los rebotitos de Messi. Cuidado. ¡Ojo! El centro de Goku. Lo ha tocado Richard Risson para Renato. 1-4 otra vez, 3 de diferencia. Vale, buena jugada de Paris Saint-Germain, que acababa con Neymar marcando el 2-4. El PSG no se rinde, evidentemente. Pero queda ya muy poco tiempo. Esto tiene que ser nuestro. Tiempo de descuento, ¿eh? Tiempo de descuento. Están tocando en el centro de campo, pita ya, pita ya, ¿qué esperas? ¿A qué esperas para pitar? 2-4. Ganamos al PSG en el Parque de los Príncipes. Damos un golpe de autoridad absoluto a la Liga porque le ganamos los dos partidos de esta Liga al PSG. Y porque le metemos, en este momento, 14 puntos de ventaja. Chicos, en el Commonwealth Stadium nos vamos a enfrentar al Manchester City. Ronda 3 de la Carabao Cup. Soñamos con Europa. Es que veo más cerca de Europa por este lado que por la Liga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ahí está la primera, Jacobs con Birch y la primera dentro. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Birch con Jacobs esta vez! Se cambian los papeles y marca Jacobs. 2-0 al City. 12 minutos el partido van, ¿eh? ¿Vamos? ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Exhibición. Exhibición. 3-0. Eh, chicos. Exhibición. Exhibición. 2 de Birch, 1 de Jacobs. Y estamos ganando 3-0 al City al descanso. Queda partido. No está terminado esto. Pero... Ya, ya, aunque me eliminen, ya lo que hemos hecho es increíble. Este balón. ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón le han puesto! ¡Vive en 4-0 en el 60! No entiendo nada. No entiendo nada. Venga ya, tío. Marca de rebote. De rebote, tío. Le robamos el balón y le cae a Fowler. Mira, está contra. Mira, está contra. Mira, está contra. Que viene a ir. Que viene a ir. Ha tardado la vida ahí. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Tú, tú, ¿qué es esto? Eh, pero después llega el Leeds. Después llega el Westbrook y Chalbion. Y perdemos. 5-1 al City. Madre mía, qué escándalo de partido. Qué escándalo de partido, tú. Hat-trick de Deville. Un gol de Viven. Otro de Jacobs. Le metimos 4 en el estadio del segundo. No vamos a ver este partido de vuelta completo. Porque es que la eliminator está sentenciada. Pero sí vamos a disfrutarla, ¿no? Sí vamos a disfrutarla. Y sí espero que hagamos un gran partido. Que hagamos goles. Bien. Que disfrutemos, tío. Disfrutemos del modo carrera, joder. Pues ya está. Primero a jugada del partido. Haaland. Asensio. Asensio. Haaland. Haaland. Gol. Y parada de Livakovic. Bueno, parada de Livakovic y error de Vinicius. Creo que estaba solísimo. Anda, mira. Pues marca el corner en Haaland. Pues ya está, tío. Pues da igual que no haya marcado Vinicius. Marca Haaland. Minuto 12, 2 a 0. El baile de la vida se está repitiendo ahora. Ha pegado al palo Asensio. Ha pegado al palo Asensio. Oye, 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 oye. Que esto es abusivo, ¿eh? Yo no sé cuántos goles vamos a marcar en este partido, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Livakovic ahora mismo. No sé si debieron morir. Estarán pensando eso. Seguro, seguro. 4-0 ya. Van 4, pero podrían ir 6. Porque Vinicius ha fallado un mano a mano. Porque Asensio ha tirado uno al palo. Qué abuso, tío. Ha marcado Haaland. No ha salido lo del gol y tal. Porque he entrado a la dirección del equipo para hacer cambios. Pero ha marcado Haaland en el quinto. Pues nada, de ahí me ha salido al campo y he dicho. Pues sí, yo también quiero mi gol. 6. Ojo, la va a tener, la va a tener Noruego, la va a tener Noruego. Y se lo regala. Qué gesto más bonito. Qué gesto más bonito. Se la podría haber jugado. Podría haber marcado su cuarto gol en el partido. Pero he dicho. Tengo un compañero libre. Voy a esperarlo. Se la voy a regalar. Y va a marcar a puerta vacía el séptimo gol del partido. Le hemos metido 7 al Mónaco. Y podría haber sido más. Es que podría haber sido más. Es que... Así se ha tirado uno al palo. Es que Vinicius en la primera parte tiene un mano a mano... Solo. Un poquito de rotaciones. Partido contra Granada, chicos. Y este partido. Pues lo sabéis en las semifinales. Lo vemos entero. Lo vamos a ver entero este partido porque es completamente clave. Y al resto... Pues la verdad es que no me suena. Estaba mirando alineaciones y se ha marcado a Holland. Vale. Pues ya está. Pues gol de Holland en el minuto 4. Ni he visto el gol. En Noruega este va... En Noruega este va sobradísimo. Mira, mira, mira. Gol de Vinicius. Venga. Hasta luego. Chao, Granada. Joder. Es otro deporte, tío. Nosotros jugamos un deporte. Y después el resto de equipos juegan a otro. Gol de Cubo. Minuto 15. 3 a 0. ¿Por qué ha tirado? Si se le llega a pasar a Holland estaba prácticamente solo. Gol. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Tú, 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 tú. Esto es un escándalo. Otro gol de Cubo. De rebote. Sí, pero bueno. A ver, cada Cubo. Otro. 5-0. Madre mía. Vamos a ver, eh. Mira esta. 7. Hat-trick de Cubo. 7 a 0. Minuto 40. Y este no sé si va a ser. Ya complicado. El primer gol de la segunda parte de llegador es Kylian Mbappé. Que acaba de salir al campo. Marcan en el 81. Ahí uno. Jovarela, ojovarela, ojovarela. Oye, 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 oye. Que nos ponemos ahí, eh. Nos ponemos ahí. Nos ponemos a un gol, chicos. Minuto 85. 9 a 0. Ay, chicos. Se va a acabar. Va a ser la última. Ah, chicos. 20 tiros. 13 oportunidades de gol. Pero solo dos goles en la segunda parte. Después de una primera la que hemos metido. 7. 9 a 0. Nos hemos quedado a uno, tío. Vamos a comprobarlo. Pero yo creo que no es la mayor goleada. Yo creo que no. Me quiere sanar que en algún partido ha habido 10. Ah, pues no. Pues ha sido la mayor goleada de la serie. Está bien. Chicos, hasta aquí los nominados a la mayor victoria. Vamos con la siguiente categoría. Que es la de la mayor derrota, ¿vale? Es esta de aquí. Y, bueno, pues tenemos como nominados una derrota a la final de la Supercoma España contra el Barça. Que además fue en la séptima temporada esa tan buena con el Real Madrid. Tenemos, por supuesto, la final de la Champions que perdimos con el Manchester United frente al Manchester City por 2 a 3. Y, bueno, una goleada que nos metió el Leicester, la verdad. Nos metió un 6 a 0 al Leicester. Que madre mía de mi vida. Vamos a verlo. Bueno, pues con todo esto visto, chicos. Leicester en Manchester United. Vamos. Otra victoria más en la Premier. Pues. Pues muy bien. Gol de Bardi. Muy bien. ¿Por qué recibe solo? ¿Por qué recibe solo? ¿Tiene más y marca así gol con pierna izquierda a la escuadra? ¡Hala! Pues venga. ¿Quién está? No se están pintando la cara. No sé qué deciros. El Leicester no se ha pintado la cara. Ni Baili ni mierdas. De hecho, voy a sacar a Harry Maguire. No lo sé. En el momento en el que haces un cambio, ¿sabéis que las instrucciones se pierden? Ah, de hecho se han perdido ya. Ah, no había tocado las instrucciones. Simplemente había cambiado aquí las tácticas. He bajado la profundidad del equipo para que defienda más atrás. Con la línea más atrás. Que no le dé a Bardi la oportunidad de ganar momentos de ahí. Vale. Pues solo con hacer cambios en la táctica. Es que veis que no se puede tocar la táctica, tío. No se puede tocar la táctica. Es una mierda. No sé qué hacer. Voy a quitar a la Bombi Saka. Vamos a meter defensa de 3, tío. Vamos a meter defensa de 3 y vamos a ir con todo arriba. Defensa de 3, por favor. 3-1-4-2. No sé si 3-1-4-2. 3-4-1-2. 3-4-1-2. Vamos a sacar un 3-4-1-2. Y vamos a meter a Rashford con Cristiano en punta. Lo que pasa es que el problema de esto es que no puedo configurar ningún tipo de táctica. Ni puedo hacer nada. Y vamos a sacar a Maguire por el centro. Que es el más lento. Barán en derecha. Bueno, Bombi Saka puede jugar de central, ¿eh? Vamos a dejar a Bombi Saka de central y quitamos a Ripley para que salga Harry Maguire. Vale, pues nada. Vamos a probar esto así, chicos. Pero esto es un desastre. Esto es un desastre y... Y dudo que remontemos esto. Por favor, tío. Dos defensas o tres en el área y remata a Josep Pérez de cabeza a un centro. Que estoy flipando. ¿Esto qué es, tío? Me dudo ridículo. Otro más. Ahí. A ver, los tres goles de la segunda parte no me los marcan en situaciones normales. Son tres goles a la contra y con nadie atrás. Manchester United, Manchester City, final de la Champions, derby de Manchester y demostrar que somos los mejores. Y delante, Mares de Gabriel Jesús y... Vaya gol que acaba de vender. ¿Podemos dejar de hacer el gilipollas? Madre mía, madre mía. Si es que estamos haciendo el gilipollas, tío. Si es que estamos haciendo el gilipollas. Ya se hemos perdido... ¿Cuántos balones hemos perdido? Tres, cuatro balones ahí tirando por tirar con defensas delante. Tiene que llegar Marquinhos ahí, hombre. Se llega a llevar Rodri en carrera a Marquinhos y yo ya me voy. ¡Vamos! Ese balón para Greenwood. Joder. Por fin han tirado en condiciones. Joder, está haciendo muchísimo daño ahí, eh. Eso, esto. ¿Qué es esto? ¡Rodri, por favor! Pero como... ¿Cómo va a que a Rodri ese gol, tío? Nos están haciendo un daño los interiores del City increíble. Foden y Rodri. Uy, el City, ¿cómo está metido atrás, no? ¿Cómo está metido atrás? ¡Greenwood! ¡Vamos! Está muy metido atrás el City, eh. Chicos, en la última. ¡¿Qué?! ¡Han pintado! ¡No me lo puedo creer! Somos mejores. Estamos en mejor condición física. Y venimos con la moral por las nubes después de conseguir la mayor... victoria de toda la serie. ¡Vamos! A la final de la Supercopa de España, chicos. Este título tiene que ser nuestro. ¿Qué tiene que ser nuestro? Es que no hay más. Tiene que ser nuestro. Suele molestar. De Jong siempre suele dejar su golito. Bueno, no es De Jong. Ahora estima a Werner. Vale, pues... ¿Veis? El Barça. El Barça suele molestar. Suele tocar los huevos. ¿Qué haces? Acaba de salvar por todo este disparo de Werner. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Para meterle nueve al Granada, vamos a hacer el gilipollas y a regalarle goles al Barça. Venga. Acabamos de regalar... El segundo gol se lo hemos regalado. Venga. No me lo creo. ¡Venicios! Pensaba que se iba, pensaba que se iba, tío. Pensaba que se iba. Madre mía. Eh... Vale. Marcamos. Marcamos el 1-2. ¡Vamos! ¡No! ¡Qué suerte! Pues nada, perdemos la Supercopa. Perdemos la Supercopa porque mi equipo ha regalado un gol. Básicamente es porque mi equipo ha regalado un gol y porque ahora ha tenido toda la suerte del mundo con el rebote. Tira. Le tapo el tiro perfectamente y le cae perfecto para que se quede solo. Por lo que hemos visto en la simulación visual, hemos merecido perder el partido. No sé, no sé qué deciros. ¿Hemos regalado un gol? Básicamente hemos perdido porque hemos regalado un gol. Chicos, pues hasta aquí esta segunda categoría. Ha habido un momento en el que, en principio, la transición entre los vídeos no debería salir yo. Pero bueno, ese he salido yo, creo. No sé. Bueno, vamos con la siguiente categoría, que es la de mejor gol. Nominados. El gol de propia puerta con pase atrás que se marcaron los jugadores del Everton. Tyler Campenter, gol de falta directa en la Champions. Lo vais a ver ahora. Tyler Campenter también, una picadita de palo largo, que es un gran gol. Y Nacho Mercado, un gol que marcó de larga distancia. La verdad, fue un auténtico golazo. Todos de Ríos 2 porque al final es la serie en la que más partidos hemos jugado. Y porque tampoco, no sé, no sé, no se me ha ocurrido a mí goles del Real Madrid, por ejemplo. Creo que hemos jugado algunas veces. Monaco, United, Eibar y Barcelona no hemos jugado prácticamente ningún partido. Y lo he dicho, con el Madrid no se me ha ocurrido así ninguno súper especial. Y he dicho, mira, pues estos están guapos, son buenos goles. Y lo vais a ver ahora mismo. ¡Vamos! 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 Apuntadlo a esto como momento random, tío. Mejor gol del año, ¿eh? No mirad a mejor gol del año. ¡Sí, venga! ¿La podré clavar desde aquí, tío? Sí, venga, pensaba que se iba a poner uno debajo del palo. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Gol, gol, 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 tío! ¡Qué pesado me había salido o algo! ¡Vamos! Ahí ese gol de falta directa de Tyler Carpenter. Tengo una jugada esta. ¡Viene Carpenter! ¡Vámonos! ¡Qué golazo de tío, Tyler Carpenter, por favor! ¡Qué jugador! Son golazos, ¿eh? Son auténticos, auténticos golazos. Bueno, pues vamos con la siguiente. Aquí, por cierto, un segundo, no he contestado. Bueno, sabéis que aquí simplemente estoy contestando para que veáis. El Mayor Wug. Mayor Wug. Tenemos las pérdidas de valor en los jugadores, por supuesto. Lo saques el portero en la simulación visual. Y las sesiones mágicas. Yo creo que este está guapo. La categoría está guapa. Y vais a verlo ya. Chiro, cambia la posición al medio centro. Por cierto, Ego Junior se ha ido como medio centro, como central. Chiro, cambia la posición al medio centro. Por cierto, Ego Junior se ha ido como medio centro, como central. No sé ni en qué posición se ha ido. Como central, como central. Eh, ¿hola? ¿Hola? ¡Hola! ¿Estáis viendo esto? Que ha subido 7 puntos de media. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? 6 puntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, y Ego Junior no sube. Ego Junior no sube. Oye, tú, 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 tú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hemos encontrado un nuevo bug? Que ha subido 6 y 7 puntos de media. ¿Esto qué es? 3.90, chicos. ¡Ojo! ¡Ojo que se viene! ¡Ojo que se viene! ¡Chicos! ¡Acabamos de firmar a Kilian Mbappé! Acabamos de fichar al mejor jugador del juego en este momento. Eh, el fichaje que todo el mundo quería. El fichaje del madridismo. Eh, hostia, no he guardado la partida por si pierde potencial. Sores, gilipollas. Va a perder valor. Sed conscientes de que va a perder valor. ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ha perdido, pues, prácticamente 25 billones. Y que ahí tenemos que mostrarnos viables. Por favor, no empecemos a liarla. ¿Por qué regala el portero al balón ahí, tío? No, no, es que esto no, tío. Es que esto no. Es que esto qué es, tío. Es que esto qué es. Pues hasta aquí los bugs. Los tres. Ese último, evidentemente, es el de saque de portero. Quizá ha habido situaciones de saque de portero más exageradas, pero bueno. Es muy difícil ponerte a buscar en no sé cuántos cientos de vídeos de modo carrera una situación en la que el portero se vaya así, ¿sabes? Es difícil encontrarlo. Así que os he puesto de esa. La siguiente categoría, el siguiente premio, mejor dicho, porque la categoría es la categoría de modo carrera en general. El premio, el de mayor cabrero. Bueno, seguro que ha habido alguno más, pero bueno. Tenemos estos tres de aquí. La final de la Champions con el Manchester United. El momento del despido, bueno, el Eibar. Y la renovación de MAP. Con el París-Saint-Germain. Con el París-Saint-Germain. Que justo en esta jornada toque el Almería y el Valladolid de suerte. Y que el Almería gane. Que ya no me influye en nada, porque no voy a ser campeón de liga. Y el Valladolid pierda. Eso es algo positivo que nos ha pasado. ¿Cómo que despido? Oye, ¿esta gente están de coña o qué? ¿Qué hacen? Oye, ¿esto es de coña o qué? Oye, ¿estáis de coña? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace el juego? ¿Qué hace Chandovel? No, no, de verdad. Te lo digo de verdad. ¿Qué está haciendo el juego Chandovel, tío? Soy segundo a falta de seis jornadas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Soy segundo a falta de seis jornadas. No voy a ganar la liga. Pero voy a conseguir el ascenso directo. O al menos parece que puedo conseguir el ascenso directo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está fumando esta gente? Oye, oye, no empecemos con tonterías. En la vida real no me despedirían en la vida, ¿eh? O bueno, a ver, arrastramos una mala racha. Es cierto que arrastramos una mala racha, pero seguimos segundos. En la vida real dudo yo que me despidiesen después de estar segundo. A falta de seis partidos para conseguir ascender a la primera división. ¿Me explica alguien por qué me acaban de despedir? Que la serie se ha acabado aquí. Con esto dejo el vídeo y probablemente la serie. Os diría que espero que os haya gustado la serie y todo eso. No puedo deciros eso. Es que no puedo deciros eso. Es que no puedo deciros eso porque... Es que no me han dejado. Es que no me han dejado. Es que no me han dejado. Manchester United, Manchester City, final de la Champions, derby de Manchester y demostrar que somos los mejores. Y delante, Mares de Gabriel Jesús y... Vaya gol que acaba de vender. Vaya gol que acaba de vender. Joder, tío. ¿Podemos dejar de hacer el gilipollas? Madre mía, madre mía. Si es que estamos haciendo el gilipollas, tío. Si es que estamos haciendo el gilipollas. Ya se hemos perdido... ¿Cuántos balones hemos perdido? Tres, cuatro balones ahí tirando por tirar con defensas delante. Tiene que llegar Marquinhos ahí, hombre. Se llega a llevar Rodri en carrera, Marquinhos, y yo ya me voy. ¡Vamos! Ese balón para Greenwood. Joder. Por fin han tirado en condiciones. Foden está haciendo muchísimo daño ahí, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Rodri, por favor! Pero ¿cómo va el que a Rodri ese gol, tío? Nos están haciendo un daño los interiores del City increíble. Foden y Rodri. Uy, el City, ¿cómo está metido atrás, no? ¿Cómo está metido atrás? ¡Greenwood! ¡Vamos! Está muy metido atrás el City, eh. Chicos, en la última. ¡¿Qué?! ¡A mi lado no me lo pudo creer! ¡El mayor robo de la historia del fútbol, chicos! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¡Iba solo a la portería! ¿Qué es esto, tío? ¡Pero qué robo me dio un chavo, por favor! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¿Cómo ha podido evitar eso? Y después a mí me están marcando todo el tiempo. ¡Goles fuera de tiempo! ¡Juego con el tiempo cumplido! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡El mayor robo de la historia del fútbol, eh! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¡Me acaban de hacer el mayor robo de la historia del fútbol! ¡Yendo solo hacia la portería! ¡Y me ha pitado cuando estaba llegando al área! ¡Es el mayor robo de la historia del fútbol! ¡Es el mayor robo de la historia del fútbol, eh! ¡Esta serie! ¡En la que nos han robado durante toda la temporada de la Premier! ¡En la que no hemos sido capaces de ganar los partidos porque no nos han dejado! ¡Va a acabar así! ¡El mayor robo de la historia del fútbol, chicos! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¡¿Cómo se ha atrevido a pitar?! ¡¿Cómo se ha atrevido a pitar ahí?! ¡Ya estoy flipando! ¡Se acabó! He ido a preparar, digamos, un poco lo que va a ser el primer mercado de traspasos de este FIFA Y claro, me he encontrado que el señor Kylian Mbappé-Lotan Ha renovado con el PSG Pero es que han renovado casi todos Pogba ha renovado con el United Rudiger, que era otra opción, ha renovado con el Chelsea ¡Hola! ¿Qué tal? Estaba aquí tranquilamente esperando que terminase Y ha terminado de ser el mayor cabreo Vamos a ver el siguiente premio, que es el de momento rando El traspaso del Mbappé al Real Madrid Como ejemplo de eSports De cómo hacer un traspaso en el modo carrera Una derrota contra el Levante en simulación visual Después empataré en simulación rápida Ese momento, de verdad, increíble, espectacular O el reencuentro con Harry Maguire en el Barça Bueno, son tres momentos que yo creo que, bueno, tienen su gracia Y lo vamos a ver ya de ya No voy a hacer cambios porque antes han jugado He jugado con los suplentes Vamos a ganar al Levante, ¿no? Con los titulares Bueno, no, pues al juego no le apetece Igual que no le apeteció que ganásemos al Granada No le apeteció que ganásemos al Levante El Levante, espérate, me quiere sonar El Levante está en Europa Hostia, es el Levante está en Europa Vale, espérate, espérate, espérate Vamos a intentar rascar aquí una victoria Vale Acabo de salirme sin guardar, lo sé Si me meto en este ¿Es previo al partido contra el Levante? Sí Vale, venga, vamos al lío Levante-Real Madrid Ahora sí, simulación visual Y sin tonterías Uy, ha habido penalti, chicos Penalti a Paco Silva Penalti al Riyan de Leo Messi Al lanzamiento Yo Pero bueno, Kylian Mp, ¿no? Podría meterlo Podría intentar meterlo con Paco Silva Pero, ¿qué atributo de penalti tiene Paco Silva? 68 Va a ser que no Va a ser que no Vamos a intentar marcar con Kylian Mp Venga, ahí está Penalti, perfecto, chicos 0-1 Nos ponemos Contra el Levante Descanso, 0-1 Ojo, que el Levante no defiende mal, eh No defiende mal Nos está aguantando bastante bien Hemos tenido solo el penalti Prácticamente A ver si conseguimos meter al menos un segundo gol Joder Pues marca Klimawiss No tengo ni idea de quién es Pero, pero, pero marca un buen gol Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? Me retiro, eh Me retiro del fútbol, eh Me retiro del fútbol No entiendo nada A buenas horas A buenas horas 3-2 En el 90 A buenas horas No recuerdo un ridículo así Es que en toda la serie Es que en toda la serie Hemos perdido contra el Levante Pero no hemos perdido La simulación rápida Que bueno, la simulación rápida Es lo que es No, no, no Que nos han ganado Que nos han ganado Que nos han metido 3 goles En la simulación visual Viendo el partido Que claro, también nos han metido 3 goles Con una oportunidad de gol Es que esta gente también Es que ha metido unos goles Es que ha metido unos goles Que no deberían ser goles ¡Primeras ofertas! ¡Primeras ofertas! ¡Me voy! ¡Me voy! Te pone el ejemplo Te pone el ejemplo Una oferta del Madrid Por el Mbappé ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué vaciláis de esta manera, tío? ¿En serio? ¿Era necesario? ¿En serio? ¿Oferta del Madrid Por el Mbappé Esta gente Se está aquí viendo De todo el mundo ¿Qué hacéis? ¿Qué hace? Yo no entiendo nada Estoy flipando, eh Estoy flipando Vamos con Harry Maguire Amigo mío Como ya sabéis Harry Maguire Sabéis que es muy amigo mío Que nos ha ido muy bien juntos En el Manchester United Rol importante No, no Todos los centrales Con rol importante Todos Absolutamente todos Quiere firmar dos añitos Maguire Tiene ya 30 Sí, no le firme más No le firme más Vaya a ser que la liemos Eh, sí Le vamos a proponer una cláusula ¿Cuánto? ¿Qué estás hablando? ¿Quién va a pagar esto por Maguire? ¿Quién va a pagar esto por Maguire? Le voy a bajar la cláusula Respecto a lo que puedo ponerle Porque es que Nadie va a pagar eso ¿Y el sueldo? El sueldo también a la baja También a la baja, tío También a la baja, tío Esta gente aquí está cobrando la barbaridad Venga, a la baja 180 A la baja, tío Todos a la baja Todos a la baja, de verdad Todos a la baja Vale Harry Maguire renovado Siguiente Bueno, pues hasta ahí El premio al momento random Y nos queda por último El mejor momento del año Tenemos tres opciones aquí El triplete que conseguimos con el Monaco La despedida de Andrew McBride Entre Jens 2 Y el final de la séptima temporada Del Monaco Voy a hacer cambios Porque antes han jugado Real Madrid Tapo esto que es de antes Y vamos a verlo Frank Bride, ¿qué pasa? Me encantaría tener la oportunidad De jugar una parte En el último partido en casa De ese modo podría despedirme De los aficionados Espero que sea posible ¡Qué bonito va a ser esto, chicos! Andrew McBride Es verdad Se va a despedir del equipo Es su último partido Porque se retira Chicos, nos despedimos De la temporada En casa En el Connor White Stadium Despidiendo a la leyenda Andrew McBride En este partido Contra el Bormuz Vamos a A homenajear Como se merece A este jugador, tío Bueno, empate o cero Descanso Está haciendo un partido Aburridísimo En caso de yo estar jugándome Algo aquí Pues estaría cabreado Pero no me estoy jugando nada Es el partido de homenaje Esto es el partido de homenaje A McBride, tío ¡Vámonos! No ha marcado McBride Lo ha hecho Wilson Pero no pasa nada No pasa nada Estamos ganando Buen gol del Bormuz Buen gol del Bormuz Buena jugada Marca Billing El 1-1 ¡Oh! El palo McBride Chicos, yo creo que Para que el homenaje Sea completo Solo puede acabar Esto de una forma Esto solo puede acabar De una forma Para que el homenaje Sea completo Chicos Esto tenía que acabar así Esto tenía que acabar así Ganando el partido Ganando el partido Con un gol de McBride En el 87 El 88 El minuto que sea Esto tenía que acabar así Esto tenía que acabar así Con un gol de McBride Es que lo ha tirado antes al palo, tío Lo ha tirado antes al palo Pero bueno Esto tenía que acabar así, chicos Último partido del Champions Se retira Una leyenda De este club De este Regents 2 Como es Andrew McBride ¿Qué temporada? Vamos a esperar a que Acabe el partido Pero ¿Qué temporada? Ha sido un honor Ser el entrenador De este equipo, chicos Ha sido un honor Ser el entrenador De este equipo El que entienda Entendió 3 a 1 Ganamos al Interimino En la final de la Champions 2028 Otro título más Otra temporada más Que acaba por todo alto El título Con la competición Más importante Ganada por nuestro equipo, chicos Es la vigésima Champions Del Madrid La levanta Courtois Al cielo de Italia Al cielo de San Siro Wow Wow, chicos Ha sido Ha sido un placer Ha sido un honor Ser el entrenador De este equipo Pero Vengo dándole vueltas Viendo la temporada Increíble Que hemos hecho Quizás es el momento De decir adiós Quizás es el momento De decir adiós A la serie Es que hemos acabado Por todo alto Sería Sería Acabar la serie Por todo lo alto Ganando otra vez La Champions Ganando la Copa También Ganando una liga Con más de 100 puntos E invictos Es que me parece que Si hay un momento Para dejar a la serie Es este Chicos Yo no sé Si esto es el final De la serie Si lo es Muchísimas gracias Por haberme acompañado Todo este tiempo Pero Si este es el final De la serie Quería darnos las gracias A todos Ha sido una serie Increíble Yo no sabría deciros Si el mejor modo de carrera Que hemos hecho Con el Real Madrid Probablemente Está en ese debate Está en ese debate Y de verdad Es que ha sido espectacular Y esta última temporada Es que me parece un cierre Perfecto No sé si va a ser el cierre Lo digo No lo sé Tengo que reflexionar Tengo que Tengo que ver Tengo que ver cosas Pero si este es el final No puede haber uno mejor No puede haber uno mejor No puede haber uno mejor Gracias Por haberme acompañado Todo este tiempo Gracias por ver este vídeo Si estáis todavía en este punto Y Nos vemos Con más contenido En el canal Seguirá viendo contenido Si no es el Madrid Habrá otra cosa Si no es el Madrid Habrá otra cosa Pero esta serie Es Ha sido Hasta este momento Es Y aunque acabe aquí Será Porque quedará aquí en YouTube Siempre Increíble Serenga Chicos Gracias Y adiós ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Lo sacó! ¡Ha llegado el inglés! ¡Se lo ha dado! ¡Se lo han despejado! ¡Chicos! ¡Que vienen a contra! ¡30 segundos! Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro ¡Sacó! ¿Cómo? Bueno 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 Espérate Espérate Que nos lucimos todavía Nos lucimos todavía con un gol No va a hacer falta Que nos lucamos con un gol Chicos 1-0 ganamos a Bayern de Weiss Somos campeones de Europa ¡No! 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 Tío Tío Si es que lo de este monaco Lo de este monaco No sé qué deciros No sé qué deciros Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Tío Esta serie Top 3 series Top 3 series De la historia de mi canal Top 3 modo carreras De la historia de mi canal Pues esto chicos Son todos los nominados Para estos premios De modo carrera Yo creo que son clips Muy buenos todos Y que reflejan un poco Todo lo que ha ocurrido Durante este año Y nada Pues tenéis la encuesta Como siempre Como ayer En la descripción Podéis entrar ahí Votar Ya habéis visto como es Es muy simple 1, 2, 3, 4 Lo que os sale a gana Y ya está Con esto Me despido Mañana Premios del chiringuito Y hay cositas también Hay cositas muy buenas Chicos Adiós Game over 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 ¡Gracias!